Se apaga la ciudad Yo esperando desde mi balcón Hay un silencio que me nubla la razón Se caen en el reloj los latidos de mi corazón Y me muero por llamar y oír tu voz Y que corran las palabras por el hilo del teléfono Quiero contarte mis secretos Quiero romper este silencio Estoy sola y no hay estrellas en el cielo Si no estás aquí Me encierro y vivo sin libertad Se me acaban las ganas de soñar No soy nada, volvamos a empezar Si no estás aquí El mundo pararé por ti Recuerdo la estación Y aquel tren que me decía adiós Solamente en tu equipaje faltaba yo No hay nada mejor que decirte quiero a tiempo Que empezar a enloquecer y a no vivir Y mis amigos me han dejado Dicen que estoy tan monotona Es que ya no soy la misma Es que todo me sale mal Estoy sola y ahora bailo con el miedo Si no estás aquí Me encierro y vivo sin libertad Se me acaban las ganas de soñar No soy nada, volvamos a empezar Si no estás aquí El mundo pararé por ti Si no estás aquí Me encierro y vivo sin libertad Me encierro y vivo sin libertad Se me acaban las ganas de soñar Se me acaban las ganas de soñar No soy nada, volvamos a empezar No soy nada, volvamos a empezar Volvamos a empezar Si no estás aquí El mundo pararé por ti No soy nada, volvamos a empezar No soy nada, volvamos a empezar No soy nada, volvamos a empezar Gracias.